Sí, la verdad que lo que más hemos, pues inicialmente es trabajar al máximo. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es complicarle la tarea al profe, viniendo muy bien físicamente, trabajado, fuertemente trabajado, para poder estar aquí en óptimas condiciones, sabiendo de que la ventana FIFA son tres juegos, tres juegos en los cuales después del primero no podemos ver o tambalearnos, ver cómo estamos físicamente. Cómo estamos mentalmente, tenemos que venir muy fuertes en ese aspecto y atender la situación como se viene. Creo que sabemos que esta ventana FIFA es muy importante para nosotros como grupo, como selección, como país y encararla de esa manera. Primeramente tenemos que encargarlo de esa manera. Cada partido local, en nuestra casa, con nuestra gente, tenemos que tomarlo de esa forma. Tenemos que mostrar que somos un equipo fuerte en casa y asimilarlo, asumirlo en ese aspecto, para poder así tener esa confianza, mostrarla en el campo, cada uno de los trabajos que venimos haciendo, que se vienen haciendo en este momento, lo que el profe quiere implementar en cada uno de los partidos y más en este juego. Saber que es el primero, somos dos selecciones que venimos muy urgidas de puntos en este aspecto por la situación que no tuvimos esa facilidad en la primera ventana y vamos a encarar lo más seguro el partido con la exigencia, pero también con la tranquilidad de saber que si lo tomas a mucho apuro también se te puede complicar la eliminatoria aún más. Realmente analizamos a la selección de Costa Rica como una selección con jugadores de alto nivel, jugadores de muy buen nivel, primeramente. Y de ahí, bueno, creo que lo que hagamos nosotros en la cancha es lo que va a marcar esa tendencia o si no lo sabemos hacer, pues ellos pueden aprovechar esa situación porque son jugadores de mucho carácter. De ahí en más, bueno, por los gritos creo que debemos de tener muchísimo cuidado porque podemos correr el riesgo de que por esa situación la CONCACAF nos castigue, que por estar lanzando proyectiles, lo que sea que se tenga o tengan en la mano, puedan enviarlo al campo. Es un grave error porque al final nos van a castigar como selección, primeramente multarnos y luego como afición para que ellos no estén con nosotros. Así que al final es doblemente negativo esa situación. En ningún momento todos los que estamos adentro queremos presenciar eso y sentir esa hostilidad hacia nosotros mismos y por eso mismo entregamos todo en el campo. Pero bueno, al final es un partido de fútbol y debemos de entenderlo de esa manera también. El espacio que vas a tener, el tiempo que vas a tener se va cortando y se va, o sea, ya después ya se va volviendo un embudo en el cual te va obligando a ganar sí o sí todos los juegos. A diferencia de México que ha estado completamente en la cima desde el inicio de la ventana, creo que tenemos que entender que todos vamos con la idea de ganar, vamos con la idea de sacar los tres puntos a nuestro favor. Se encaró de esa manera los partidos y no se logró. En este juego sabemos lo importante que es para nosotros ganar, para sumar la confianza, para sumar en la tabla. En la tabla y también por el hecho de que para sacando cuentas, por así decir, Costa Rica es un rival prácticamente directo en esa pelea como todos los demás. Y bueno, para nosotros va a ser muy importante dejarlos atrás y empezar a sumar de tres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!